Vamos con este tema que viene a continuación y dice con mucho cariño para toda la gente linda de todo el mundo ¡Tu retrato! Con el único... ¡Asa, güey! ¡Agarren al tigre! ¡La historia continúa, señores! ¡Y toda la selva peruana, todo! ¡Jubeto Tugno! ¡Estados Unidos, Jubeto Tugno! ¡Jubeto Tugno, no hay más! ¡El animador de las estrellas es el Jubeto Tugno, carajo! ¡En Bérida! ¡En Bérida, Tugno! ¡Audio 15! ¡Ávalos, sonido, ávalos! ¡Hace mucho tiempo he oído esperándote! ¡Para mí no hay, no hay amores! ¡Que sepan! ¡Al barrio de las estrellas! ¡Cuchito! ¡Tan como tú! ¡Eh! ¡Llegaron los apaches! ¡Sonido, ávalos! ¡Sonido, ávalos! ¡Sonido, ávalos! ¡Para todo el mundo! ¡Y ahora solo queda tu retrato! ¡Que me conoce la canción a mí! ¡Yay, yay! ¡Me recuerdo yo! ¡Yo vivo esperando este! ¡Mi amor no me debes a mí! ¡Vamos, Julio! ¡Ese es mi Julio! ¡Y me voy a la selva, caruana! ¡A la selva, carajo! ¡Vamos, tigre, carajo del mundo! ¡Para todo el mundo, tigre! ¡En el Perú y el mundo! ¡Tocu y su grupo! ¡Imaginación! ¡Audio 15! ¡Lo máximo, audio 15! ¡Baila el Perú! ¡Baila el Perú! ¡Y todo el Perú! ¡Y baila el Perú! ¡Upa! ¡Yapea, yapea, 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 caucita, yapea! ¡Ávalos! ¡Feliz cumpleaños, Mayco! ¡Hace mucho tiempo que yo vivo! ¡Esperante! ¡Para mí no hay, no hay amores! ¡Que sepa! ¡Aguá hermoso! ¡Armandito! ¡Pásame el caramelo, Armandito! ¡Me caigo! ¡Feliz cumpleaños, Mayco! ¡Feliz cumpleaños, Mayco! ¡En Chile! ¡En Chile, Mayco! ¡Y ahora solo queda tu retrato! ¡Y el de consuelo no se va a ir! ¡Y el recuerdo yo! ¡Yo me voy esperándote! ¡Y el amor no le dejes morir! ¡Betito Tucto! ¡Gurberto Tucto! ¡Estados Unidos, Maryland, Washington! ¡Para ti, Betito Tucto! ¡Y punto, carajo! ¡Vamos, Chabelita! ¡Y ahora solo queda tu retrato! ¡Y el recuerdo yo! ¡Yo me voy esperándote! ¡Y el amor no le dejes morir! ¡Ahí! ¡Arriba Perú! 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 No es libre por la voluntad de Tongo.